Buenas noches, vamos a empezar ahora a revisar el tema que nos habíamos quedado pendientes la semana anterior, que son mosaicos. Entonces vamos a trabajar ya con algunos mosaicos luego de que vimos todo lo que eran las herramientas de simetría. Entonces, en este primer ejercicio voy a utilizar un polígono regular, voy a trazar un cuadrado, de cualquier tamaño, y voy a obtener el punto medio de este cuadrado. De cada uno de los lazos. El punto medio, el punto medio, punto medio. Estoy trazando puntos nada más. Volvemos a iniciar con el cuadrado. Punto A y B. Y cuatro vértices. Hice mi gráfico otro punto, lo pongo cancelar. Y a este punto le eliminamos. A ver si puedo obtener el punto medio del polígono, no me dejan. Voy a trazar un segmento de los dos vértices y el punto de cruce va a ser mi punto medio, mi punto de intersección. Listo. Voy a quitar de la vista geográfica las... De mi vista voy a quitar el... las coordenadas y la cuadrícula. Vamos a ver ahora trazar una recta paralela al lado y que pase por el punto medio. Y voy a trazar un punto sobre esta recta o un punto a cualquier distancia. Y luego de esto voy a trazar un arco de circunferencia centro en este punto el revés de lo que quería centro y si es que ahora sí perfecto ahí se encuentra perfecto mi arco de circunferencia voy a rotar este objeto rotar alrededor de un punto entonces selecciono rotación a través de un punto y selecciono el punto C y vamos a rotar 90 grados para ver que resultado tengo no es lo que yo quería hacer control Z voy a rotar 90 grados pero en sentido horario perfecto y lo que quiero construir es de esta figura entonces ahora vamos a rotar esta imagen a través del punto D en sentido horario y esta desde el punto A en sentido horario voy a eliminar los objetos que no me interesa que se vean vamos a eliminarlo que no muestre el objeto vamos a eliminar seleccionando voy a seleccionar del punto A al punto F y les voy a quitar las etiquetas al igual que le voy a poner que no me muestre el objeto tenemos unos cuantos segmentos que igual los voy a eliminar para que sea más bonita la figura lo que estoy haciendo es eliminando las etiquetas si y tengo el punto D que le voy a quitar la etiqueta y al punto C quita la etiqueta vemos si es que aquí le quitamos al objeto listo también le quitamos al objeto ahora tenemos una recta adicional que la vamos a quitar y con esto hemos construido a partir de un triángulo perdón a partir de un cuadrado un objeto ahora le voy a hacer este objeto que rote a través de un punto podemos dejarle mostrando el punto A y voy a rotar este objeto voy a seleccionar ahora todo el objeto si y le hago rotar a través del punto A cuanto le voy a hacer rotar 90 grados listo puedo tener lo mismo si vemos el punto B puedo seleccionar igual que rote el objeto sino que ahora le voy a seleccionar los dos en el punto B y 90 grados en el punto B volvemos a aplastar rotar volvemos a seleccionar los dos objetos en B y le hacemos que rote 90 grados en sentido contrario voy a irle disminuyendo el tamaño voy a alejar un poco y para ir viendo de mejor manera la figura voy a desplazar tenemos y aquí estas dos figuras selecciono una rotación voy a volver a seleccionar en este caso no está completa la figura le cancelo tengo que ver que esté completa la figura y le voy a rotar a través de un punto G y ya lo voy rotando para ir viendo que puede ir acomodando en diferentes sectores de la pantalla selecciono le roto a partir de A en sentido antihorario ya lo habíamos seleccionado lo roto a través de A del punto B en sentido horario lo que estoy haciendo todo igual voy a volver a seleccionar rota a través de un punto y voy a seleccionar en el sentido antihorario está acá en el sentido horario está acá perfecto en el punto seleccionamos la figura le selecciono el punto A sentido antihorario ya está puedo seleccionarlo seleccionando toda la figura y le vamos seleccionando y a este rato ya va a ser mucho más fácil y ya es mucho más fácil entender el concepto de mosaico que queremos hacer voy a seleccionar un objeto voy a seleccionar los cuatro objetos y puedo utilizar también simetría central con respecto a un punto no tengo la simetría con respecto al punto G simplemente tengo que mover mi punto G al vértice y voy a ir teniendo las figuras como ya sabemos que el vértice es mi punto de simetría central selecciono las figuras no las estoy seleccionando como ven cuando no selecciono el completo me sale una parte incompleta control Z vuelvo a seleccionarlo hay que tener mucho cuidado en la selección selecciono simetría central el punto de intersección y voy teniendo ya los puntos de esta manera puedo llegar a cubrir con reflejos toda mi figura vamos a volver a intentar realizar una rotación voy a seleccionar toda mi figura voy a seleccionar un punto y un sentido de rotación y voy cubriendo de esta manera puedo ir cubriendo toda todo el espacio con el que estamos trabajando en este caso selecciono toda mi figura rotación buscamos otro punto 90 y buscamos el mismo punto rotación y puedo cubrir en sentido antihorario de esta manera voy tejiendo todo el mosaico que yo deseo realizar igual puedo utilizar la herramienta de traslación para lo que voy a crear un vector seleccionamos un vector horizontal que habíamos visto en la clase anterior seleccionamos traslación cogemos un objeto en este caso ese objeto y lo trasladamos luego voy moviendo los puntos para que la traslación sea lo más correcta posible si utilizo un punto de mi figura va a ser exactamente un mosaico exacto de esta manera vamos completando el mosaico si entonces vamos a guardar como ejemplo uno de mosaico no sé si tienen alguna pregunta está claro tienen preguntas alguna pregunta si está claro vamos a iniciar un nuevo ejercicio si no tienen preguntas vamos a realizar ahora voy a quitar igual el eje cartesiano y vamos a trabajar con un polígono regular voy a utilizar de seis vértices voy a disminuir un poco el segmento si y voy a utilizar mis lados para trazar un triángulo voy a realizar un triángulo voy a realizar un triángulo equilátero voy a poner en cada vértice un triángulo equilátero listo tenemos una especie estrella o una estrella voy a seleccionar mi polígono y a este polígono le voy a cambiar de color no voy a hacerlo ahora a través de propiedades sino a través de la herramienta de color voy a poner un color azul y le voy a poner un color azul intenso relativamente intenso si ahí está bien ahora a estos polígonos les voy a quitar las etiquetas a los puntos también y a los segmentos les voy a quitar las etiquetas tomo las etiquetas de los puntos y quitamos las etiquetas a estos polígonos les voy a cambiar de color medio feo ese rojo a ver un lila que tal nos queda puede verse bien creo que le voy a cambiar el color azul central lo dejamos ahí no hay problema si y vamos ahora a ver que resultado tenemos al pasar una simetría axial de todo este objeto con respecto a una a un segmento a un segmento si hemos tenido ya una primera figura voy voy a trazar antes de la simetría axial trazar una simetría central igual del mismo objeto con respecto a un punto entonces vamos trazando simetrías centrales de este objeto con respecto a un punto de esta manera vamos a ir obteniendo un mosaico si vamos trazando la simetría de este objeto con diferentes puntos voy a hacer alejarle que se vea más claro entonces yo puedo utilizar diferentes simetrías para diferentes resultados trazar la simetría axial la simetría central y vuelvo a trazar la simetría y de esta manera voy obteniendo diferentes mosaicos luego si un deseo puedo trazar un vector por ejemplo el punto A al punto C y vamos a ver que pasa cuando utilizamos traslación cogemos toda la figura y la trasladamos respecto a este vector si si deseo le puedo al vector vamos a borrar el vector y borramos el eje en este caso ya vimos un ejemplo de traslación voy a utilizar un vector un poco más largo y volver a aplicar la traslación para que vean un resultado diferente voy a seleccionar mi vector y lo voy a ir moviendo hasta tener un resultado diferente si si deseo puedo variar esto vamos a alejar un poco más voy a moverme puedo trazar un segmento una línea recta entre el un punto y el otro y podemos utilizar una simetría axial seleccionar todo el objeto la línea recta y vamos a tener la figura reflejada en la parte inferior si deseo que se vea más claro simplemente puedo ir quitando estos puntos para que se vea de mejor manera entonces como ven si le quito la recta y los puntos que no deberían asumar tengo dos puntos de M que no sé por qué asumaron aquí si lo vuelvo le eliminé sin querer a una parte del objeto control z vuelvo a reproducir hay un vector ahí que no debería estar ya lo vamos a revisar y estoy simplemente quitando puntos de mi figura como ven de esta manera no otro set está Gracias. Listo. Entonces, ahí tenemos ya el mosaico que hemos construido. Como ven, partimos solamente de un hexágono con seis triángulos equiláteros. Si está claro. Puedo seleccionar un objeto. Podríamos intentarlo. Y ahí vamos teniendo diferentes figuras. De acuerdo a cómo nos ubiquemos. Entonces, es muy fácil ir reproduciendo los mosaicos. ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, es bastante simple el ir creando diferentes tipos de mosaicos. Voy a guardarlo como ejemplo 2D mosaico. Listo. Todo está bien. Perfecto. Vamos a aprender de otra imagen. A hacer otro mosaico. Voy a quitar el eje. Voy a crear la cuadrícula. Pero le voy a cambiar este tipo de cuadrícula. Botón derecho. Nos vamos a propiedades de vista gráfica. Nos vamos a usar cuadrícula. Y en vez de utilizar tipo cartesiano. Voy a utilizar tipo isométrico. Entonces, ya con esta cuadrícula isométrica. Voy a trazar tres puntos. Voy a colocar tres puntos. Formando un triángulo. Luego voy a seleccionar otros puntos en cada uno de los lados. Sí. Voy a ocultar los nombres. Le seleccionamos. Le quitamos etiquetas. Y en vista le vamos a hacer unos puntos pequeños. Listo. Vamos a trazar un polígono por estos puntos. Voy a pasar un polígono por cada uno de estos puntos. Listo. Voy a trazar un vector al azar. Entre uno de los vértices. Y puede ser el punto central entre cada uno de los vértices. Y el punto central. Listo. Vamos ahora a hacer una traslación. Vamos a seleccionar el polígono. Y vamos a seleccionar el vértice. Entonces. Seleccionamos el polígono. Y el vértice. Vamos a traslación. Seleccionamos el polígono. Y al vértice. Y en este caso se me fue en unos lados de más. Voy a hacer la traslación seleccionando al polígono. Y al vértice. De esta manera. Puedo. Ir obteniendo. El. Diferentes polígonos. Los seleccionamos la traslación. Polígono. Y el tercer vértice. Listo. Ahí tenemos los tres. Ahí tenemos los tres. Podemos ver qué sucede si yo voy cambiando el vértice. Sí. 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 Voy cambiando los. Vectores. A ver qué. Nos va apareciendo. Diferentes figuras. Ahora vamos a seleccionar. Y vamos a ver qué pasa. Si en mi figura original. Voy moviendo. Uno de los vértices. Como ustedes ven. Va. Cambiándose. Todas las. Figuras. Tenemos. Vamos a regresar. Vamos a seleccionar los vértices. Como estábamos antes. Cuando le vamos. Trasladando. Cambiando. Cada una de las. Figuras. Sí. De esta manera. Vamos obteniendo. Diferentes. Figuras. Podemos seleccionar. Todos los puntos. Y. Quitar las. Etiquetas. Listo. Y es. Solo cuestión de nosotros. Como. Vayámonos. Nos vayamos. Acomodando. Los vectores. Voy a quitar. Los objetos. Para que se vean. Más claras. Las. Figuras. Sí. Igual. Ya depende de nosotros. Como. Decidemos. Jugar con estas. Figuras. Sí. Podemos tener. Una simetría. Axial. De este. Axial. No voy a tener. Porque no tengo. Segmento de recta. Voy a utilizar. Una de las bases. Como segmento de recta. Y. Yo creo. Que en el momento. Que haga. La simetría. Lo que va a suceder. Es que se van a montar. Las imágenes. No me interesa. Pero. Podemos ver. El resultado. Sí. Como les decía. Se va a montar. No me interesaba. Eso. Pero. Sí. Puedo. Seleccionar. Un punto. Un punto. Extremo. Y. Realizar. Una simetría. Central. Y. Voy. Obteniendo. Diferentes. Figuras. De acuerdo. A lo. Al gráfico que tenemos. En este caso. Le elimine. A lo que estamos teniendo. Voy. A alejar. Un poco. Voy a seleccionar. Nuevamente. Simetría axial. Voy a seleccionar. Toda mi figura. Y. Tomarle. En dos puntos. Perfecto. Entonces. Ahí podemos ir viendo. Las diferentes. Figuras. Interesante. De este ejercicio. Es que. Si yo del. Elemento principal. Voy. Variando. Voy. Obteniendo. Diferentes. Trazos. Entonces. Van obteniendo. Diferentes. Figuras. Y a través de esto. Puedo. Ir haciendo. Algunos. Mosaicos. Obtener. Diferentes. Mosaicos. Mosaicos. Para mis ejercicios. Voy a guardarlo. Ejemplo. 3. De mosaicos. Y. Quería. Enseñarles. Algunos mosaicos. Que ustedes pueden. Realizar. Pueden buscar. Muchos mosaicos. Esto es muy fácil. Es simplemente. Reflejar. Circunferencias. Si. Bien. Todos van a ir viendo. Este es un cuadrado. Con triángulos. Y les invito. A. Ejercitarse. Con. Estos mosaicos. Vayan construyendo. Por su cuenta. Si tienen. Cualquier inconveniente. Por favor. Me comunica. Les agradezco. Que se hayan conectado. Y si no tienen preguntas. Nos veremos. En 8 días.